Bienvenidos gamers a un nuevo vídeo de Ossides en Clash Royale hoy vamos a probar un nuevo mazo después del cambio de balance a ver qué os parece yo con este se me está dando bastante bien vamos a grabar ahora y a ver qué tal se nos da que puede ser que aquí salga algo regular porque ya sabéis que cuando se graba hay veces que no sale bien del todo pero bueno vamos allá he quitado el zap vale no me parecerá ninguna buena carta porque no se está usando mucho las cartas que contaría ahora mismo que son básicamente chispitas el mago infernal o sea el mago el dragón infernal y la torre inferno vale y he metido a a la mosquetera y al megasbirro aunque los tengo al 8 que yo no los tengo al 9 pero son cartas que hacen bastante daño uff que rayazo nos ha metido si es verdad que contra el contra el lanzarroca se necesita aquí en este caso al megasbirro vale y he dejado los bárbaros de élite aunque los hayan nerfeado un poco creo que realmente no los han roto vale solamente que lo hay que usarlos defensivamente es decir no ataques con ellos ahora mismo porque con un caballero o un golem de hielo más la torre puede ser que acabes con ellos totalmente y sea un desperdicio de seis elixir he metido el gigante noble que es una de las cartas que llevan sin tocar unas cuantas actualizaciones y vamos a ver qué tal funciona que yo creo que será bastante bien aparte de que esa carta si la he podido subir a dos como edificio he dejado la tumba de esqueletos también la podéis sustituir por el por el horno vale pero creo que realmente en este mazo conviene más tener tener pequeñas unidades que nos ayuden a defender como veis aquí por ejemplo la tumba se la ha llevado pero bueno como tenemos el caballero que también vale tres igual que el megasbirro podemos ir sacando muchas cartas muy rápido que al fin al cabo es lo que cuenta vale poder sacar cartas rápidamente sin que tenga un coste muy elevado y sin que te deje vendido la partida se podría suprimir los bárbaros de élite pues la verdad que ahora mismo no lo sé pero quizás sí que se podrían cambiar lo que pasa que el counter de los el counter me refiero a la contra vale no al punto la contra que hacen unos bárbaros de élite una vez que hayas conseguido defender algo con ellos puede ser muy gorda vale le puede hacer mucho daño si es verdad que la mayoría de la gente ahora lleva un counter vale pero cuando se empiecen a ver menos y no lleven tanto counter la gente puede ser que te que te sirva muy bien fijaos ahí como se habían cargado a uno y al otro le van a bajar también con lo que ahora tenemos bastante elisir y podemos hacer nuestro ataque bastante bien veis que él también lleva la tumba de esqueletos vamos a ir con la mosquetera ahí se ha llevado un par de golpes antes del tiempo y cuidado ese rayo que ha venido muy bien vamos a ver ese caballero se acaba no no ha acabado vamos a ver por ahí que todavía le queda un poquito de vida vamos a con el tronco a cargarnos la buenos la carga de él se la carga la torre y no necesitamos usar el tronco vamos a ver cómo defendemos eso ahí bien vamos a tirar la bola de fuego ahí le damos no nos ha movido justo un cuadro y veis como no ha tocado a la mosquetera pues cuidado que esa puede haber sido un fallo muy grave porque ahora debería haber muerto la mosquetera no ha muerto y fijaos esa esa tumba de esqueletos como va a morir por los dos lanzarrocas que van tirando ahí bolas vale y la segunda se lo ha llevado todo por delante cuidado que nos va a costar la partida ese lanzarrocas le podemos defender nos ha tirado el rayo muy bien jugado y ahí se va a acabar la partida bueno no pasa nada vamos a jugar otra vale lanzarrocas nivel 5 un gigante nivel 9 hay que tenerlo en cuenta vale cuando está jugando el nivel de las cartas del rival en estos niveles parece que no pero un 10% más de vida en un gigante es una cosa bastante jodida fijaos el lanzarrocas que lo tenía nivel 5 y es algo a tener en cuenta no uso el zap tampoco por el tema del zap base pero si es verdad que en este nivel de cartas es muy raro que la gente tenga el barril al 7 que es al nivel que lo tienes que tener para sacar los los puendes al 11 vale que sería en el mismo nivel no eres capaz de matarlos pero al instinto nivel si eres capaz de matarlo vale entonces ahora mismo lo que necesitas es tener el zap yo diría que en este nivel de copas a la gente que pague lo normal es tener las épicas al 4 al 5 un poquito raro al 6 que también se puede tener ese tornado que usa eso ha sido absurdo se va fijaos el mega esbirro vale y eso que los bárbaros son nivel 12 que ya te ha gastado el dinero amigo y ahora igual te arrepientes un poco pero bueno fijaos ahí como se ha cargado a los bárbaros de élite por cierto importante no están mal vale ya están un poco menos bien de lo que estaba pero ha sido un 4% tampoco ha sido algo muy grave no han bajado la velocidad de de movimiento que era algo que si pensábamos eso o bien subir el coste pero claro el coste al final un coste 7 pasa como veis con él con el este con el pk vale que al final un coste 7 es muy difícil de usar salvo que sea la parte principal de tu combo como puede ser en el caso de del combo del lavajón con el globo vale pero el pk por ejemplo pues no se usa con una carta fuerte pero un coste 7 y si lo usas mal te puede dejar vendido en cualquier momento vale vamos a ver ahí ahora si los vamos a usar en ataque porque creo que no tiene mucho elisir el rival vamos a ver si acaso tiramos la bola no ha tirado un otro tornado dos tornados seguidos te ha gastado 7 delisir en los tornados bueno y esos 3 sigue que te han sobrado porque al gastar te los ha llegado el bárbaro y te ha matado vale ahí hemos salido ganando al final un poquito porque nosotros habíamos gastado 9 le ha gastado 10 cuidado por ahí yo creo que con la lápida y el caballero los podemos matar a ver nos ha tirado un zap también pero bueno le ha caído la torre mientras atacaba por ahí y yo creo que se ha quedado muy vendido ahora y encima tira el montapuercos que vale que lo tengas al 9 pero creo que no era el momento nosotros vamos a sacar otro gigante noble que fijaos como le ha puesto la torre del fondo y ahora con dos va a ser bastante definitivo vale defiendes por la izquierda que yo pensaba que si no esa torre no la llevaríamos y tiras el tornado para que uno de los nobles ataque a la torre da igual esta se va a acabar son tres coronitas tres más para el cofre del clan que ya llevamos con estas otras tres creo que llevamos ya tres niveles del cofre que está muy bien para ser el primer día ya sabéis ahora sólo tenéis tres días para rellenarlo pero cuesta mucho menos y da bastante menos cartas ahí estamos y el cofre de coronas vamos a ver sólo 11 sólo 12 nada unas especiales y ya está fíjate bueno nos ha dado 7 lanzadardos que está dando ahora palo vamos a jugar otra a ver si podemos ganar otra partida en directo para que sigáis viendo el funcionamiento y como han bajado alguna de las cartas de las que han nerfeado vale no os puedo enseñar la que han hupeado porque en el desafío de del mago eléctrico no conseguí llegar a 12 solamente llegué un par de veces a 10 pero ahí me quedé y no pude avanzar vale así que el mago eléctrico no lo tengo que es de las cartas que han hay gente que dice que la han nerfeado pero la verdad que el nerfeo que le han hecho ha sido el mismo del zap vale no han querido que el mago eléctrico haga más daño que el zap entonces le han bajado también el daño directo pero le han subido el resto las cosas como podéis ver ahora mismo una bola de fuego no mata no mata un mago eléctrico lo que es a tener en cuenta ya que la bola de fuego vale 4 el mago vale 4 y si no se matan mutuamente quiere decir que tienes que tirar algo más para matarlo o bien cogerlo en rango con alguna otra unidad pero como estunea pues si lo llevas detrás de un gigante por ejemplo va a seguir funcionando perfectamente después de que tu rival se ha gastado 4 del isil y ha gastado la bola de fuego vale que es algo también bastante necesario vamos a tirar una bola de fuego ahí vale porque ahora mismo no sé por dónde salir y tenía la lápida así nos la quitamos en medio tiramos nosotros nuestra lápida y vamos a rotar para sacar el mega pirro y matar a esa unidad aunque bueno va a haber que matar también a esta otra vamos a tirar el caballero encima cuidado cuidado con eso que nos puede sacar algún hielo o algo raro y nos la lía exactamente ahí tenía hielo y vamos a ver mi torre que va a sufrir muchísimo fijado 2.000 1.500 1.200 1.700 y cuidado que va a venir otra bolita cuidado con el factor sorpresa de los cementerios que se ha llevado una que ha sido acojunante bueno ahí vamos a tener tirado por esa torre rápido vale para no quedarnos fuera porque va a volver a hacer el mismo combo estoy casi convencido la gente que usa cementerio más hielo suele usar ese combo si lo defiendes bien le dejas vendido vale porque gasta 9 del isil pero sin embargo te puede dejar mal uff ahí sí que lo vamos a hacer mal como os he dicho no se debería de usar para atacar esa carta ahí nos saca que se quería reír de nosotros o algo supongo vamos a ver si podemos avanzar que le quedan 700 y algo a esa torre nos quedan 33 segundos para empatar la partida vale exactamente y nos tira otra vez el combo ya no hace falta que tire el hielo porque eso mismo lo va a matar vale nosotros vamos a seguir al ataque porque no queremos parar vamos a ver ese gigante noble si le da bien a la torre 400 200 y me lo para justo ahí así que vamos a tener que tirar la bola de fuego vale y ahora tenemos que defender muy muy duro fijaos que nos hemos quedado sin el isil vamos a matar a ese lanzarrocas y a ver si podemos aguantar la partida que yo creo que sí ahora va a venir otra vez con el combo vamos a separar nuestras unidades lo máximo posible nos congela la mosquetera así que tiramos el tronco y nuestro megasbirro que estaba por ahí nos ayuda a defender nos ha hecho un poco de daño vale 1900 nos lo ha bajado ahí y vamos a ver si podemos atacar nosotros ahí estamos ese megasbirro que se distrae otra lápida lo cual hace que la pierda vamos a ver si podemos sacar el megasbirro para defender ese lanzarrocas y cuidado con el posible combo que nos vuelva a tirar otra vez de ahí está vamos a tirar también el caballero igual que antes tenemos el tronco para asistir al hielo vamos a ver eso es vamos a matar a los de este lado creo que no me lleva a ninguno por desgracia no había salido nadie y hay que matar a esas unidades muy bien nos ha quedado 900 de vida pero quedan 17 segundos creo que la podemos acabar empate y haber salvado esta partida después de esa sorpresa que nos metió con él con el cementerio que fue muy dura y el fallo que hemos tenido con los bárbaros de élite va a ser empate vamos a jugar una última hay que acabar ganando vale que este mazo lo merece se juega bastante bien y yo creo que funciona vamos a por otra empate amigo una corona más para el cofre que siempre viene bien ahí vamos aportando el cofre del clan y vamos a jugar la última partidita vamos a darle por ahí ahí estamos contra un 10 nos ha tocado pero no os fiéis de los 10 que muchas veces tienen un mazo desde el principio y llevan las raras a nivel 9 fijaos rara nivel 9 vamos a ver si le podemos parar que es que yo mi caballero le tengo muy bajo solo al 10 vamos a ver que nos ha llevado 1000 de daño hay que tener cuidado vamos a ver la contra que le podemos hacer ahora vale se ha sacado ahí la tumba vamos a acabar con la tumba y a ver el gigante noble que le va a dar unos cuantos golpes ahí están 2100 vamos 1800 el caballero que llega y le da una buena caña cuidado con esa tumba que habíamos gastado él el tronco y ahora tenemos que defender este pulso suyo vale que va a ser bastante duro pero le hemos quedado la torre a 500 fijaos que le ha hecho mucho daño el caballero que es una unidad que es muy lenta pero si llega le puede hacer bastante daño nos tira por ahí eso vamos a nuestra torre se queda a 1000 bueno no pasa nada vamos ganando vale llevamos un poco de ventaja 500 a 1000 estira otra vez la lápida o ese zap sí que nos ha hecho vale vamos a ver si el caballero al menos consigue matar la lápida uno otro dale otro muy bien se queda sin lápida y ahora nosotros que podremos intentar atacar vale no vamos a sacar eso porque no sabemos lo que va a tirar ahora mismo y a ver por dónde vamos a salir desde atrás esperando a que el saque de algo esto son seis del isir que nos llevamos cuidado ahora si hay que sacar los bárbaros de élite y aún así creo que vamos a perder estas torres vamos a tener que ir a por la segunda también a ver si conseguimos tirar esa pero vamos a 500 de vida malo sea que no la tiremos no cuidado porque ese gigante noble está recibiendo mucho daño y hay que pararlo vamos allá muere el otro también no mueras mega birro bien y ese gigante que se acaba con la torre aunque le han tirado el zap y todo dos más para nosotros ahora nos vamos a comer el daño de la mosquetera que no nos importa porque fijaos que nuestra torre tiene 4800 que es mucho vale y sin embargo que su mosquetera es nivel 7 cuando el montapuercos le tiene al 9 fijaos que cosas se ha arriesgado ahí muy bien le vamos a parar con la mosquetera y ahora vamos a sacar nosotros nuestro ataque con nuestro gigante noble y nuestra bola de fuego que creo que me he equivocado en el tirarla exactamente nos hemos equivocado y le hemos tirado un cuadro mal bueno la lápida también nos la vamos a llevar y la torre que la hemos dejado a 1900 cuidado que la nuestra ahora también va a recibir mucho daño vamos a sacar la lápida para que no nos ataquen más ahí estamos una bola de fuego la quedan 2100 hay que defender esa mosquetera con la nuestra pues la tenemos que usar de tanque porque nos ha vuelto a sacar esa esa unidad infumable que es el golem de hierro cuidado con la unidad esa bueno vamos a hacerle bastante más daño que la nosotros pues no lo sé no estoy seguro fijaos 1200 y la suya también nos pega otro golpe 900 y la suya 1100 o sea que vamos a pegar nosotros esa bola de fuego para que se brindan los bárbaros y vamos a ver que esta contra puede ser vamos a ver el megas birra la mosquetera por aquí nos saca otra vez vamos a matarle la suya si señor ahí muere vamos no nos ha tirado la bola de fuego 50 segundos hay que tirar la lápida para soportar ahí el daño ahí está viene el montapuerco vamos a matarlo que es la unidad con la que ataca y tiramos al gigante noble para hacerle conte muy bien vamos a ver si llega no ha llegado no pasa nada vamos a ver ahí la bola de fuego que ya está 2.66 y el tronco y se acaba la partida y si señor la hemos remontado ahí está 2 a 1 volvemos a ganar ya veis que este mazo funciona bastante bien espero que os guste que lo podáis usar no tiene apenas complicación son cartas muy comunes muy fáciles de conseguir solo hay que subirlas un poquito de nivel hasta aquí el vídeo después balance seguiremos con nuevos mazos un saludo gamers